Libro primero de los reyes. Los libros de Samuel presentaban la institución y el afianzamiento de la monarquía, como un proceso ascendente y lleno de promesas para Israel. Los libros de los reyes que al principio formaban una sola obra, dividida luego en dos partes continúan esa historia, pero trazan una parábola descendente. Aquí el relato comienza con el reinado de Salomón, que fue la etapa más brillante de todo el período monárquico, y llega hasta el momento en que el pueblo de Dios vivió su experiencia más dramática y desconcertante, la caída de Jerusalén, el fin de la dinastía davídica y la deportación a Babilonia. Este trágico desenlace se fue gestando gradualmente. A la muerte de Salomón, el reino de Juga se mantiene fiel a los reyes del linaje davídico y al templo de Jerusalén. Pero las tribus del norte, profundamente desilusionadas por el trato recibido en la época salomónica, se separan de Juga y constituyen un estado independiente, designado en adelante con el nombre de Israel. Durante un par de siglos, los dos reinos separados logran conservar su autonomía política, debido al eclipse momentáneo de los grandes imperios del Antiguo Oriente. Pero la situación cambia radicalmente cuando Asiria comienza a desarrollar sus campañas expansionistas. En el año 721 a.C., Samaría cae en poder de los asirios, y así desaparece el reino de Israel. El reino de Juga sobrevive a la catástrofe, pero solo por un tiempo. En el 587, las tropas de Nabucodonosor, rey de Babilonia convertido en el nuevo árbitro de la situación, después de la derrota de Asiria invaden Jerusalén, arrasan el templo y se llevan cautiva a una buena parte de la población de Judá. Los libros de los reyes recibieron su redacción definitiva cuando todavía estaba muy vivo el recuerdo de este último acontecimiento. En la composición de la obra, se emplearon diversas fuentes, entre las que se destacan los informes provenientes de los archivos reales. Pero, en el relato de los hechos, lo que más interesa no es la historia en sí misma, sino la enseñanza que se debe extraer de ella, como medio para superar la crisis. Por eso, desde las primeras páginas comienza a vislumbrarse la pregunta que está implícita a lo largo de toda la narración. ¿Por qué el Señor ha rechazado a su pueblo dispersándolo entre las naciones paganas? ¿Hay un remedio para la catástrofe o el veredicto de condenaciones irrevocable? Para responder a este doloroso interrogante, el autor de estos libros sigue paso a paso la historia de Israel en tiempos de la monarquía, y confronta la conducta de los reyes con las enseñanzas del deuteronomio. Según la doctrina deuteronomica, el Señor eligió gratuitamente a Israel y lo comprometió a vivir en conformidad con su ley. De esta manera, dejó abierto ante él un doble camino, el de la fidelidad, que conduce a la vida, y el de la desobediencia, que acaba en la muerte. Pero todos los reyes de Israel y casi todos los de Judá, en lugar de guiar al pueblo del Señor por el camino de la fidelidad, lo encaminaron hacia su propia ruina, tolerando y aún fomentando el culto de Baal y de las otras divinidades canáneas. El fracaso de la monarquía, después de sus promisorios comienzos en tiempos de David, muestra que la raíz de todo mal está en apartarse del verdadero Dios. Pero esta evocación del pasado, con su balance francamente pesimista, encierra también una lección para el presente. A pesar de las infidelidades de los reyes, el Señor nunca dejó de hacerse presente en la vida de su pueblo a través de los profetas. Por medio de ellos, Dios hizo oír constantemente su palabra a fin de llamar a la conversión. Y esa palabra seguía vigente para el resto de Judá que se purificaba en el exilio. Si las derrotas nacionales habían sido la consecuencia del pecado, la conversión al Señor traería de nuevo la salvación. Las promesas divinas no podían caer en el vacío y el reino de Dios se iba a realizar más allá de todos los fracasos terrenos. Libro segundo de los reyes Los libros de los reyes continúan la narración donde la dejó el segundo libro de Samuel y son las últimas obras de ese conjunto narrativo que es la historia deuteronomista. Todo lo que dijimos sobre ella en la introducción a los libros históricos en cuanto a composición, fechas, autores, etc., es plenamente aplicable a 1, 2, re. El esquema de estos dos libros es el siguiente. Final de la historia de la sucesión de David cuya primera parte se encuentra en 2SM 9, 20, 1, re 1, 2. Historia de Salomón, 1, re 3, 11. Desde la muerte de Salomón y la división del reino hasta el fin del reino del norte, 1, re 12, 2, re 17. El reino de Judá está su fin con la caída de Jerusalén y el destierro en Babilonia, 2, re 18, 25. Intercalados en la historia de los reinados se encuentran algunos ciclos de leyendas proféticas, por ejemplo, los de Elías, 1, re 17, 2, re 1, y Elíseo, 2, re 2, 13. En la obra se aplica a todos los reyes el mismo esquema cronológico y teológico. A, hijo de B, subió al trono de Israel barra Judá el año X del reinado de C de Judá barra Israel. Reinó tantos años en Samaría barra Jerusalén. Hizo lo que el Señor aprueba barras reprueba. Para más datos sobre A y sus empresas véanse los anales del reino de Israel barra Judá. A murió y lo enterraron, su hijo de L sucedió en el trono. El juicio teológico hizo lo que el Señor aprueba barras reprueba. Responde claramente a la teología deuteronomista de la Alianza, presente en estos como en los libros anteriores. La fidelidad al Señor condiciona el buen gobierno de los reyes y, por consiguiente, la prosperidad del pueblo. En estos libros podemos reconocer materiales antiguos y otros más o menos recientes, algunos casi contemporáneos de los hechos, regidos de los anales de los reinos, es decir, de documentos oficiales de los archivos de palacio, como se dice explícitamente. Pero a pesar de esta mayor cercanía a la historia y, por lo tanto, mayor valor histórico, muchos de los datos reflejados en 1-2 residen avalados por documentos extrabíblicos, la intención principal de los autores no es dejar constancia objetiva de los hechos históricos, sino aprovecharlos para subrayar la teología que de ellos se desprende cuando se leen con los ojos de la fe. La historia es el ámbito de la relación y el diálogo con Dios. Esa interpretación religiosa es la que se pone de manifiesto en los discursos, reflexiones y profecías que jalonan la narración.